¡Solo efectivo! ¡Case ya! ¡Pero tranquila! ¡Que pase el verdadero efectivo ya! ¡Alguien rico! ¡Ya va! ¡Yape! ¡Yape! Es más efectivo que el efectivo. Con Yape, paga, compra y disfruta de lo que quieras ya. 5 misiones y 50 bancarias. Ahora Soli es Yape. ¡Todo lo que quieres, ya! Esta entidad es supervisada por ASFI.